Aquí un poquito más a la izquierda, pero sí por aquí mismo. Vamos a morir, ¿verdad? Hola. Eh, ¿qué? ¿Esto es un tío? Buenas, 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 buenas. ¿Eres tú? ¿En serio? Sí, sí, claro, claro. No me la creo, tío Donald. No me la creo. No me la creo, tío Donald. No me la creo. Pues prepara tu misil. Eh, la torre hay dos. Mira, 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 mira. ¿Qué haces, loco? Usaros, usaros de arma. Yo muerto. ¿Qué es, tío? Es que va a tirar un gomito azul. ¿Qué mierda es esa? Por cierto, te acabo de matar ahí abajo en un momento. Ahí está tu cadáver. Sí, sí, me he matado ahí abajo. Hola, muy buenas a todos. ¡Vamos, chai! Ya que estamos en otro vídeo del UNTURNER, jugando, como no, nuestro servidor favorito, el Freezer Sandbox 4. Y también habían bastantes suscriptores porque, bueno, vais a ver que se nos produjeron bastantes situaciones. Ahora ya sabemos ciertas cosas que antes no sabíamos. Ahora, por ejemplo, yo aquí siempre estoy utilizando la Peacemaker, que es como la P90. Pero ya el otro día nos dijisteis un arma que es mucho mejor de arma secundaria. Y la verdad es que para futuros vídeos ya la veréis. Pero bueno, vamos a seguir aquí con nuestras batallas en la ciudad. Que la ciudad empieza a ser ya un lugar bastante hostil. Como si no lo fuera yo antes. Sube, wey. Lo sube en marcha. Lo voy a parar. No. Lo voy a parar. Lo voy a parar. Lo voy a parar. Lo voy a parar. Sube. No, no puedo ir. Creo que has chocado. Si no, no hay nada, ¿tienes la lanterna delante? En el suelo creo que he rozado algo, eh. Mi ciudad está, pues, por aquí estará, no lo sé. ¿Dónde estás? Al lado de la ciudad. Voy a matar a un camper. Dice que está en la ciudad. Al lado. ¿Va a ser un coche volador? No. Estamos en un avión. Eh, no, 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 hombre. ¿Dónde estás, más o menos? En las afueras. Está en las afueras, pero no sé dónde. Ah, vale, sigue reto, sigue reto. Abajo a la derecha, abajo a la derecha. Está abajo a la derecha. Ah, los veo. Los matan. Coño. Está casi, casi debajo nuestro. Está debajo nuestro. Un poquito delante, pasando la carretera. Espérate que aquí hay un camper. Aquí, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, los árboles. Izquierda. Aquí un poquito más a la izquierda, pero sí, por aquí mismo. Vamos. Vamos a morir, ¿verdad? Hola. Te has pasado. Toma. Toma. Por aquí, por... Por aquí, por aquí está vicio. ¿Qué pasa, güey? Este es vicio. ¿A quién, tío? Muerto. Buenas, 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 buenas. ¿Otra vez, tú? Venga, pero... Es que lo trajo a rojo el tío y... Vamos a cambiar un rato por allá. Miren a la... a la... a la... a la... a la torre... Eh, que no habéis parado. Hay alguien a la izquierda nuestra. ¿Dónde? Eh... Está ahí, está ahí. Sí, se lo ha cargado un misilazo. Madre mía, te hemos rodeado, tío. Sí, mejor y movernos aún. What? Sube, sube. Ha muerto. Se me han cargado. Sí, sí. Está esta peta de gente. Coño. Hostia. Me he comido un misil, chaval. Te han tirado dos misiles, eh. Bueno, yo estoy muerto. Yo también. Tengo un explosivo Arrow. Ah, sí, sí que explotas, eh. Tienes... A ver... Escope. Le voy a poner un escope. La ballesta. No sé cómo va a ir esto. No sé si tiene caída o qué. Ah, pues hay que poner un escope, tío. La rayada. La teo si ahí tiene caída. ¿En serio? Mira, 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 mira. ¿En serio? No le he dado. No le he dado, no le he dado. ¿Me puedo mover? No puedo ni disparar. Toma, eh, eh. O sea, una flex explosiva no mata a un tío. No. Hostia, se ha muerto solo. Eh, skill. Eh, eh. Toma, eh. El casco... La gente que lleva el casco militar no muere de un headshot. Como que hay un zombie con los ojos rojos ahora mismo. No, tío. Tiza, pierdo. Ojo, ¿qué? Te lo pierdo. Te lo pierdo. Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos zombies? No lo sé. Ahora han puesto el modo... Vas a morir. Que voy sin balas, tío. No han muerto de un bazocazo. ¿Cómo? Hostia, que está lleno de zombies. ¿Por qué? Cuidao, cuidao, que viene un saco por ahí. Cuidao, 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 cuidao. Viene un saco. ¿Qué es tu derecha? Sí, me parece cansado. ¿Qué es esto, tío? No, no, no. Míralo, míralo, míralo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya no está. Caramba, ¿por qué están estos zombies? ¿Cuál es? Esas son las flechas. Sí, 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 sí. No, vienen de zombies, tío. No puedes saltar. En Torre Blanca parece que no hay nadie. Ah, mira, ya no me ha dado falta saltar. ¿Está en ese edificio? Se han hecho barricadas en todas las ventanas. Ah, están aquí, están aquí. Zombie detrás, zombie detrás. Solo, solo, solo. Subo contigo. Está el tío aquí, ¿no? Hola, hay un gordaco aquí enorme. ¿Cómo que un gordaco? ¿Zombie enorme? Zombie de estos brutales, sí. Oye, vasco. No, escucha. Está cayendo uno encima nuestro, ¿eh? Sí, sí, está aquí arriba, ¿eh? Está arriba de la grúa. Casi me lo salgo, tío. ¿Dónde crees que vas, güey? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? Eh, mira. Está en el piso de arriba. Está en el piso de arriba. ¿Qué dices? Tenías un tío detrás. ¡Mierda! No le he dado, coño. No, 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 no. Cero por ciento. No tengo rockets, ¿en serio? Eh, te hago TP. Cuidao. Estamos rodeados por everywhere, tío. En la torre hay uno. Eh, eh, eh. El bicho está aquí debajo nuestro. Ah, menudo que he hecho un de mi tiro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Desde abajo? Sí. Míralo. ¿Has visto los brazos? ¿Qué más? Vamos a matarlo. Míralo otra vez. ¿Por qué no muere, tío? Me ha matado, tío. Eh, hay un coche. Eh, lanza cosas. He visto lanzar cosas ahora. Un chaval, 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 chaval. Me voy a divertir. Me voy a divertir. Me voy a divertir. Hostia, ahí hay un coche que va con generadores arriba y no se lleva torretas. No me jodas que va con torretas. Hay un coche por la ciudad con torretas. No me jodas. Eh, eh, eh. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué? No se hace de noche. He muerto, pero siguen detrás tuyo. No mueres de un misilazo, ¿sabes? No me jodas. No me jodas. Me estoy disparando además. Vale, lo he visto. Hostia, uno enorme. Que sí, que lanzan rocas. Los zombies gigantes te lanzan rocas. No me jodas. Y, mira, me va a lanzar una roca. De los zombies. ¿Pero este tío loco? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Es el de antes otra vez, el Rocky 300 Buenas Sí, sí, es el de antes, está con nosotros No lo mates, no lo mates, no lo mates Vamos ¿Eh? Sube, sube, sube Acelera, acelera, acelera Estamos los cuatro aquí Vamos a morir, ¿sabes? Estamos los cuatro Estoy ocupado conduciendo este coche mágico Ahí, ahí, ahí ¿Qué pasa? A ver ¿Torres bloqueados, Rat Trip? Sí, íbamos cuatro ¿Dónde está la ciudad? Ah, está delante, ¿no? Ahí, ahí, delante Ahí, izquierda, izquierda Uy, hay un coche mágico en la torre No, en la H Sí, sí, en la H hay dos tíos, ¿eh? Pues prepara tu misil Eh, en la torre hay dos Mira, 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 mira ¿Qué haces, loco? He muerto Usados, usados de arma Yo he muerto Hay tres tíos, cuatro, cinco tíos aquí arriba Sí, sí, es muy bestia Me he caído con dos o tres Ocho, avión Eh, avión Listo salió el tío Está ahí, ¿no? Sí, creo Coño, muérete Ya está muerto Eh, ya hay uno más en el fondo Que se ya Supongo que no le daré ni de coña Estoy sacándome, saco Te he visto pasar el tofo ya Tiene que saber lo que es El amor de Ross La luz de Dios El pepino de Dios en tu culo El pepino de Dios No me lo he parado el vídeo El pepino de Dios Lo veo, lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No lo veo? Bueno, está en un... Está en el tanque Mierda, me muero, me muero, me muero Uf, estoy haciendo... Me muero Madre mía ¿En serio? ¿Qué? Voy a aguantar dos misilazos Like a pause Pues he muerto yo solo Vale, me he cargado a uno Y el del tanque Es que se lo ha llenado además Se ha hecho una barricada En la parte de arriba Para que no le disparen Cuando está mirando arriba Toma, headshot Con este lag es imposible ¿Qué pasa amigo? Coño Coño, le doy un headshot Mira, que te recojo Venga, voy a ver si a ti Así no tienes que moverte tanto A ver, si voy a mi... No, si estoy a tu izquierda, tío Mira Bueno, por lo menos me has tirado largo Ya la veo Coño, un tanque Toma, headshot Le he metido El tanque se va No, súbete, súbete Súbete El pelado Saitama Was shot in the head By one more time El pelado Saitama No es el pelado Saitama El de One Punch Man Ah Mira, ahí dentro hay un tío Ahí dentro ¿Dónde? ¿Es en la puerta? Sí Estaba Estaba construyendo aquí el tío No sé Estaba construyendo aquí una fortaleza Sí Pues si esto es un misil algo Lo se rompiendo Eh, eh Un helicóptero Vamos, vamos ¡Como! Me lo he quedado, chaval Aquí está Eh 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 Buenas Buenas, 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 buenas Buenas, buenas, buenas Eres un tío Sí, sí, claro, claro No me la creo, tío No me la creo No me la creo Pues no te lo creas No me la No me la creo No me la creo No me la creo Sí, sí, hazlo 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 Espera, tío, viquito Es que tío No me la creo, tío Es imposible, tío Hombre, imposible Imposible, imposible Tampoco Desde que Hace dos días Bienvenido Sí, bueno Estoy re ocupado Con todo Juan Y antes de que No me torne el Dautex Gracias Bien, pactado Bueno, vení Bienvenido Se vení ¿Qué? 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 Dice, mi amigo Oh, qué tal Dice, dice un amigo Que estamos hablando Aparece ahí Que dice Que dice Que puede morir en paz Ah, vale ¿Por dónde está? No sé, he escuchado Antes Ese de quién es No lo sé Va por detrás No, no, no ¿No dispara? ¿No murió? ¿Quiénes son esos? No sé Pero no moría Vale, vale, tranquilo Ahora hay en la torre Hostia, se han hecho Una fortaleza En el edificio Bache, ¿eh? Eh, no, que te folle Hostia, hay hasta Te veras Eh, 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 eh Tenemos gente Aquí al lado, ¿eh? Chacha ¿Dónde estáis? Me cago en la boca Eh, coche a la izquierda Rosh Volancia What? Te han atropellado Dead pool Se llama el tío Rápido Topea Ah Hay un tío apuntándonos, ¿eh? ¿Dónde? Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Se ha metido en la casa de ahí Es que el Ya soy el Full skilled ¿Dónde? ¿Quién está? En la siguiente de atrás Sí, ah, no, se había solado ahí No, no, sí, sí que está, sí que está El piso arriba Qué cabrón, se ha cerrado Está ahí, está ahí, está ahí Está la ventana No sé, tío Siempre veo a gente ahí Como gritando O haciendo movidas Pero juntos Le disparo a misiles Y se ven todos volando, tío Toma No, que macete este pedido Eh, yo estoy en la nada Pero bueno, eh Casi Bienvenido a la nada No, si no estoy ¿Y quién es este? Este es el que acabo de matar Dead pool Dice que es fan tuyo Acepta otra vez, anda Acepta, acepta, primero Buenas Saludos No soy yo tampoco ese Saludos No me oyes 25 segundos Tío Sí, sí, saldrás Por cierto, te acabo de matar Allá abajo en un momento Ahí está tu cadáver Sí, sí, sí Me mataste ahí abajo Eh, hay otro No, estoy segundado ¿Se coña a tu rumbo? ¿Qué sabrá de ahí, eh? ¿Una vaca? Tú lo ves, mira, mira ¿Pero has visto el vómito? Sí, sí, sí Es que te ha vomitado Te ha tirado vómito azul ¿Sí? Bueno ¿Qué mierda es esa? Es como el policía de... Como el policía de... Ahí hay alguien dentro Es la vaca Pobre vaca Sí, hay dos vacas aquí ¡No ha muerto! Dice... Vaca hack ¿Qué dices, tío? Estas vacas son acorazadas Chequeo por qué cae la cámara lenta Rockets are for noob ¿Cómo nos ha encontrado? ¿Eh? Mucho vicio Toma ¿Y le tiran una gana? Tenemos alguien detrás, eh ¡Tío, no me expares! Ok, ok ¿Eh? ¿Qué han cargado? ¿Qué pasa este? ¡Mad man! Cuando se te tomas en el suelo ¡Eh! Sí, somos nosotros Pero cuidado Que hay un sniper Lo ha matado Me ha matado ¿Está en el techo? ¡No lo sé! ¿Dónde está? ¿Qué? Bueno, hazme TP si quieres Espera, te he escuchado por aquí Alguien cristo ¡Ah! 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 ¿Qué te van a matar? ¿Ya? Estoy ¿Está en el final del mapa? ¡Derecha! 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 ¡Que nos vamos a estrellar! Ya lo sé, ya lo sé Nos están disparando, ¿verdad? Dios ¿Qué haces? ¡No lo sé! ¡Coño! No, 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 no ¡Tardo! ¿No viste ese puente hasta que está encima? Sí, sí Se me ha echado encima el puente ¡Joder! Voy a demandar Vale, estoy a la de la ciudad Uy, lo que te ha faltado, chaval Para comerte un misilaco Rico, rico en proteínas ¡Ah! Lo han matado otra vez ¿La gente tiene que nutrir a tu cuerpo? Estoy al lado de la ciudad otra vez Coño, espérate que ahí hay un tío Que no me ha visto, por cierto Y ahí hay otro En aquel árbol Soy un distante, Dios mío ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es un tío? Coño, que no he muerto What the fuck? Me he quedado todo loco Todo loco, tío De la puta cabeza, nano Más o menos, tío O sea, le tiro un misilaco Delante de mi cara A petar el tío Pero yo no, ¿sabes? Coño, hay un tío ahí Carga ¿Qué? ¿Por qué he muerto? Me cago en la puta Headshot ¿Por qué no mueres? No entiendo nada No sé si no muerto el tío Este es el de antes Se está muerto No me puedo creer No, zombies no, zombies no Zombies no, zombies no Zombies no No, de bomberos Ah, qué puta mierda, tío Vaya Coño Ah, me he cargado uno aquí ¿Dónde estás? En la... En la ciudad Ven a mí Siempre es el tío ese De blanco, tío Que al final Le doy tiros Si nunca muere Misión comando Tres Después del éxito De la uno y la dos ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Otro generador? No, no Hay una torreta Hay una torreta Me mata Me mata Me mata Y aquí está el fondo Al fondo Al fondo a mi izquierda Quita, loco, quita Que eso lo voy a quitar En seguida Coño, has hecho una subida ahí que te cagas Muy buena Buenísima De verdad Está construida perfectamente Hacia arriba Eso es un tío subiendo Un tío subiendo ¿Dónde? Está aquí el tío Está en el tercer piso Por ahí Ya no está Aquí hay otros dos cuerpos No, ese es el mío ¿Quién dispara? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? ¿Cómo osa? ¿Y qué quieren de mí? ¿Cómo osa? ¿No hay nadie arriba? ¿En serio? ¿Solo hay una avioneta? Hay un coche volador Coche volador Venga, coche volador Coche volador Eh, hay un tío ahí abajo Se lo ha comido, pero bien Hay muchos tíos También hay muchos tíos Eh, aquí hay un tío Que no ha caído Aquí arriba de Milagro Va a subir un tío No, no, no ¿Quién es este? Ese no soy yo No soy yo, mátalo Yo he volado Mira, ha volado Están subiendo muchos, eh No me jodas Sí Cuando puedas aceptarme TP Oh, oh, oh Me han disparado no sé dónde TP, ah, ah Y voy a morir No, no soy yo Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Gracias.